El Lávaro Patrio se erigía en el corazón de la primer ciudad independiente de México. En Puebla, daba inicio oficialmente a las fechas patrias con este acto solemne. La ceremonia fue presidida por Tony Gally, gobernador de Puebla, el presidente municipal Luis Bank, así como autoridades civiles y castrenses. Durante todo este mes honraremos a aquellas personas, todos aquellos momentos, todas aquellas gestas que forjaron nuestra identidad y que nos llenan de orgullo. En total, se izaron cuatro banderas monumentales en la ciudad, en la Plaza de la Victoria, el Cerro de la Paz, el CIS y Amalucan. Posteriormente, las autoridades presentaron guardia de honor a la bandera en el patio del Palacio Municipal. Acto seguido, el Ejecutivo poblano colocó el bando. En el ayuntamiento, posteriormente se trasladaron a los inmuebles de los tres poderes, el Tribunal, el Congreso Local y Casaguayo, donde se efectuó la colocación del bando solemne, en el que se informa a la población sobre las fechas que son conmemoradas. Así en Puebla se recuerda a los próceres de la patria y se celebra la libertad de los mexicanos. Con información de Héctor Rangel, Noticieros Televisa.